Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jeremías Barrera, instructor de la Casa de la Cultura Bellas Artes, el municipio de Puerto Gaitán. Soy el encargado del proceso de aprendizaje del bajo eléctrico en el Joropo. Hola, bienvenidos a la clase de esta semana donde vamos a conocer el acorde mayor. Un acorde mayor, vamos a conocer cómo está conformado el acorde mayor. Sabemos que el acorde, vamos a ubicarnos en la nota Do de la escala, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar con la nota Do, que sería Do Mi Sol, sería el acorde mayor. Entonces vamos a verificar cómo es para que el acorde quede mayor. Sabemos que esto tiene unos intérvalos que son los que denominan si es mayor o es menor. Entonces, para que el acorde quede mayor debe quedar, en el primer intervalo debe quedar dos tonos y en el segundo intervalo debe quedar tono y medio. Entonces sería de la siguiente manera, si nos ubicamos en la nota Do, que sería la fundamental o igual la tónica, que sería de Do a Re hay un tono, de Re a Mi hay otro tono, pero de Mi a Fa hay un medio tono y de Fa a Sol hay un tono. Entonces nos quedaría de Do a Re hay un tono y de Re a Mi hay dos tonos, el primer intervalo, ¿no? El segundo intervalo sería de Mi a Fa, medio tono, y de Fa a Sol hay un tono completo. Entonces, así quedaría el acorde de Do mayor, que sería dos tonos el primer intervalo y tono y medio el segundo. Entonces lo vamos a ejecutar aquí en el bajo, ¿no? Que sería Do, Mi, Sol. Entonces así quedaría el acorde mayor. También lo podemos hacer aquí y aquí. Espero que haya quedado claro cómo es un acorde mayor. Bueno, y así damos por terminada la clase de hoy, donde conocimos el acorde mayor. Espero que lo pongan en práctica en su casa, en el instrumento, y no olviden los protocolos de bioseguridad. Y los invito a seguir la página Enrédate de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte.